Bienvenidos a 2019. Bienvenidos a vuestra puta peor pesadilla. A partir de ahora, ya no sois policías. A partir de ahora, sois militares. Se os va a adiestrar, como Dios manda. Sin gilipolleces, sin tonterías, sin protocolos de mierda. Se acabó la tontería. Una contestación errónea. Y tomaré medidas. Ipsofactas. Un subalterno. ¿Interrogo a alguien me copia? Que se crea más de lo que es. Lo voy a poner a puto bailar. Sala de briefing. Sala de briefing. ¿Alguna objeción? No, señor. No, señor. ¿No os oigo? No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien. Michelson, sala de briefing. Los agentes que no estén en la sala de briefing. Que vengan aquí cagando hostias. Os vais a comportar como una puta vela. Como militares. Como marines. Os aseguro que no tenéis ni puta idea de lo que es ser un marine. Y se basa en un cimiento. La puta lealtad. Y la lealtad me la debéis a mí. A mí. Para vosotros. Soy el omnipresente y el omnipotente. Soy vuestro puto dios. Yo decido. ¿Dónde cagáis? ¿Dónde dormís? ¿Y con quién folláis? Cualquier persona. Del cuerpo. Que tenga ganas. De follar. De planchar. De ir a hacer de plazariano por la puta vida. Se va a tomar por culo del cuerpo. ¿Quién cojones acaba de mandar un QRR? Ameri. Pues sin querer, señor. Pues sin querer. Disculpe. Ven conmigo. Hazme 500 flexiones. Ahora. Sí, señor. En silencio. Bien. Adiestramiento militar. Cada día. Vais a sudar. Cada día. Por cada una de vuestras putas cagadas. Se os va a abrir un puto expediente. Por cada puta parida que hagáis. Cualquier puta gilipollez. Salida de tono. Cualquier. Tipo. De chupapollismo. O de intentar posicionaros por encima de los demás. Vais a llorar. Hasta ahora. ¿Os habéis creído? Que os podéis humillar entre vosotros. Que podéis largar entre vosotros. Que podéis hacer las cosas con total impunidad. Eso se ha terminado. Ahora. A la mínima de cambio. Os voy a follar por el culo y me corraré en vuestra puta cara. Y si alguien se siente ofendido. Que se vaya a tomar por culo de mi puta comisaría. Perdón. Sí, dígame. Disculpa por la... Firme. Quiero que todo el mundo salude. Michelson. Sí, disculpe. ¿Os ha quedado claro? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Seguimos. Como bien sabéis, hay un departamento muy bonito que se llama RTD. La RTD está compuesta por diferentes inspectores. Entonces, para mí, todos sois mierda. Desde el rango más bajo hasta el más alto. Sois todos la misma puta mierda. Si creéis que vais a destacar. Si creéis que vais a impresionarme. Es que no os habéis enterado de nada. La RTD os va a evaluar. En conducción. Procedimiento. Protocolo. Y dependiendo. De lo que hagáis. O se os degrada. O se os asciende. E incluso. Se os puede despedir. Y si se os despide. Es la marcha atrás. Al igual que hago con vuestra puta madre. De vuelta a garaje central. ¿Ha quedado claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Los que estáis aquí. A lo mejor. Es vuestro turno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ponte el puto traje. Y cada vez que os crucéis conmigo. Me tenéis que saludar. ¿Ha quedado claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Muy bien. Seguimos. Se abren los siguientes departamentos. Operaciones especiales. Operaciones especiales. ¿Qué más? Una unidad para la cual los oficiales regulares no están preparados. Es una unidad especial la cual está hecha para intervenir en casos como explosivos, drogas, allanamientos, ataques terroristas, entre otros. ¿Qué más? Bien. Operaciones especiales. Jefatura. Un servidor. Bajo mi control absoluto. Nadie más. Absolutamente nadie. Tiene ni potestad ni puede pasar por encima de mí. Esto es lo primero. Lo segundo. Los que vayan a formar parte de las operaciones especiales están bajo mi paraguas. Exclusivamente mío. Nadie del cuerpo puede meter su puta nariz en mis divisiones. Las operaciones especiales incluyen División Metropolitana. Unidad de intervención rápida. Unidades SWAT. Unidades K9. Y soporte aéreo. Por otra parte, me voy a encargar de otro departamento. El departamento de investigación. Ahí es donde los mejores agentes se encargarán de investigaciones de crimen y homicidios. Investigaciones rutinarias y generales. Investigaciones rutinarias y generales. De antivicio. Organizaciones criminales. Infiltración, reconocimiento. Y en el caso de que sea posible detención. Investigaciones de índole penal. Investigaciones de índole penal. Es más. No tengo por qué contar ni con un inspector ni con un oficial ni nada. Yo decido quién entra. Yo decido quién sale. Y yo decido cuándo os cascáis una puta paja. Si entráis, será porque yo quiera. Y si entráis, olvidad vuestra puta vida. Olvidad de ir de hacer de plazariano. Olvidad de ir de fiestuqui. Y de haceros pajas en casa de inodoro. Porque vuestros culos son míos. Finalmente. Narcóticos. Se va a encargar el comisario Trucazo. Ya tiene un equipo montado. Intervención. Procesamiento. Y finalmente. Investigación. Yo me voy a encargar. De las dos divisiones. Que son. Operaciones especiales. Y el de investigación. Vuelve a tu puto sitio. Sí, Jav. Y quítate la puta gorra. Código de vestimenta. A partir de ahora. No quiero ver. A nadie. Absolutamente nadie. Sin el uniforme reglamentario. A menos que yo lo diga. Se le permite exclusivamente. Superintendente. Superintendente. Comisario. Y subcomisario. Los demás. Vais a ir. Con el puto uniforme. ¿Por qué? Porque estáis todos al mismo puto nivel para mí. Y podéis empezar. A cambiaros el puto pelo. Esto. Es como los putos marines. En cuanto termine la reunión. Los quiero ver afeitados. Y bien limpitas, nenas. ¿Os ha quedado claro? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Los tatuajes. Como ve a un solo puto tatuaje. En cuello. Cara. O de forma visible en vuestros putos brazos. Como tú, gilipollas. Os vais a tomar por culo del cuerpo. Esto no es el talego. Ni sois los más malos del barrio. Todo el mundo. Con el puto uniforme. Como Dios manda. Y vais a actuar como marines de verdad. Se habla con respeto. Y se está aquí para servir y proteger. Y seguir los protocolos. El que se salte un protocolo. Directamente. Actuaré con otro departamento. ¿Alguien adivina qué otro departamento es mío? Asuntos internos. Correcto. Y asuntos internos. Es como la policía militar. Cuando aparece asuntos internos. Es cuando vuestras putas nalguitas. De nenaza. Van a empezar a bailar. Voy a poder hacer surf en la celulitis que me lleváis en el culo. Porque os voy a peinar los móviles. Y os voy a rastrear 24-7. Voy a ver cada puta mierda que no cuadre. Os voy a embargar la cuenta bancaria. Vuestros coches. Todo. Y por supuesto. Supervisión 24-7. Teléfonos pinchados. Todo. No vais a poder ni haceros una paja en el baño sin que yo lo sepa. Voy a saber. Incluso la de grumos que sueltas inodoro. Ponte el puto traje. ¿Os ha quedado claro? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguna objeción? Señor, no, señor. No, ¿verdad? Eh... Con we. ¿Qué coño he dicho antes? Jefe, señor. ¿Tendrás acceso a toda nuestra vida? Entera. ¿Hasta las cámaras de mi casa? Correcto. Vale. ¿Qué te crees? Que tu casa no tiene cámaras ya. Sí, sí, la tiene. Ah. ¿De verdad pensáis que estáis aquí? Y que no me he encargado de que estéis supervisados 24-7. ¿De verdad os lo creíais? Tengo hasta micrófonos en vuestras putas camisetas de mierda. En cada puto botón de vuestras camisas. ¿Eh? Agente Green. O Balbuena. Entendido, señor. O Tracy. Sí, señor, sí. ¿De verdad pensabais que era tan gilipollas? Yo lo veo todo. Todo. ¿Verdad, subinspector Gordon? Sí, señor. Que esté la RTD no implica que yo haya dejado a un lado la comisaría. Al contrario. Me han hecho un favor. Ya no tengo que lidiar con mierda. Por fin voy a poder contar con gente que de verdad quiera progresar en la policía. y creedme puedo ser vuestro mejor amigo o la mayor puta que encontréis en vuestra puta vida. Puedo ser muy puta a unos niveles que ni os imagináis. Muy, muy, muy puta. ¿Ha quedado claro? Señor, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sigamos. Agente Walker. Sí, señor. ¿Cuántas vendas se pueden llevar? Diez, señor. Medicit. Uno, señor. Armas. Uno de cada tipo. Munición. Nueve cargadores más. Y puedes llevar un chalequito en la guantera. Negativo, señor. A partir de ahora se implementa operaciones especiales, narcóticos y el departamento de investigación. narcóticos del comisario y los dos otros departamentos bajo mi umbral. Y diréis, ¿qué gano yo estando en estos dos departamentos? Os lo digo. Podéis morir. Así de fácil. Un día os despertaréis con un coche bomba. Un día os pegarán un puto tiro. Es el riesgo. Por otra parte, hay algo que también voy a añadir. Dentro de mis divisiones, mis departamentos, habrá una proyección laboral. Es decir, podréis contarme cuáles son vuestras putas ambiciones. El que lo valga, el que se lo merezca, irá creciendo. Y creedme, ser mi mano derecha es algo que no se consigue con facilidad. Tengo agentes que están aquí desde hace cinco años y están muy, muy, muy lejos de ser los que me hacen las pajas. Seguimos. Organizaciones de TAC. Los de mayor rango se encargan siempre y repito, siempre de organizarlos. Y quiero una puta ambulancia que cada puto atraco que sea joyería o fleca obligatoriamente. ¿Lo habéis entendido? Sí, señor. Sí, señor. El pájaro se despliega únicamente cuando hay joyería o fleca. Y tiene que ser para buscar bloqueos. Los que formáis parte de mis divisiones os enseñaré trucos de negociación. trucos de psicología os haré un adiestramiento militar. Os enseñaré a usar este arma de alto calibre. munición 5-56 fusil de asalto. Solo los de mi división podrán utilizarlo. Nadie más. Lo que sea 9 milímetros tales como MP5 o reglamentaria de patrullaje ordinario. Escopeta más de lo mismo. Los que forméis parte de los SWAT seréis los que os encarguéis de las situaciones más críticas. Los que estéis en el departamento de investigación vais a aprender a adaptaros a todas las situaciones. Os enseñaré a mentir. Os enseñaré a resistir al pentotal sódico. Al polígrafo. Os enseñaré a tener coartada. Os enseñaré a tener tapaderas. Os enseñaré cómo reconocer y cómo infiltraros como Dios manda. ¿Ha quedado claro? Los que quieran formar parte de mis divisiones que levanten la mano. muy bien. Vais a puto llorar. Vais a llorar. Subcomisario y subinspector. ¿Algo que añadir? En absoluto, jefe. ¿Alguien tiene alguna objeción? No, señor. No, señor. Todos los que queráis formar parte de mis divisiones. Lo primero que vais a hacer es ir al puto hospital y que os hagan un psicotécnico. Psicotécnico normal. Luego, psicotécnico para estar cualificados para llevar armas de alto calibre. y así vamos a ir sumando. Y desde luego, en mis divisiones no existe el rango oficial, ni alumno, ni agente, ni pollas. Se viene a la antigua. Cabo. Sargento. Y así sucesivamente. Si conseguís llegar a cabo, os vais a poder dar con un canto en los dientes. Vais a ser soldados de infantería. Raza. Todos. Y por supuesto, tendréis un uniforme que se ajuste a lo que se requiere. ¿Alguna duda? No, señor. No, señor. No, señor. Las cosas se van a poner chungas de verdad a partir de ahora. Como habéis podido comprobar, en paradas de tráfico nos pegan de tiros. Hacen lo que les sale de la polla. Os iré dando instrucciones en el día a día sobre cómo proceder. A partir de ahora se implementa la tolerancia cero. Una guarrada. Te pego un tiro en la puta ceja. ¿Qué más de listo? Te emulto cuatro veces. ¿Qué protestas? Obstrucción a la justicia. Te meto cuatro. Bienvenidos a la mili, zorras. ¿Qué quieres, ruso de mierda? ¿Qué quieres? No, señor. Usted decir que si yo quería pertenecer y que levantara brazo. Yo levanto brazo. No decir bajar brazo, señor. Saludo. Muy bien. ¿Qué haces? Cada día vamos a hacer prácticas. Todos los putos días. Y os aseguro que vais a puto llorar. Descansen. Muy bien. Os recuerdo una cosa. Estáis casados, no con la comisaría. Conmigo. Conmigo. Ni con el comisario, ni con el subcomisario, ni los inspectores, ni subinspectores, ni oficial, ni mierda. Sois míos. Y yo decido absolutamente todo. Me habéis obligado a volver como a la antigua. ya no voy a moderar mi vocabulario. Ya no voy a estar tranquilito. Ya no os voy a escuchar. Ya no voy a estar aquí haciendo de papaito. ¿Ha quedado claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El que quiera lloriquear o quiera ir al puto psicólogo porque, ay, Dios mío, sus superiores le tratan muy mal, iré al psicólogo y me encargaré personalmente de que no volváis a trabajar en vuestra puta vida. ¿Ha quedado claro? Cualquier atisbo de toxicidad, de meter mierda, de dar por culo y hacer el graciosillo inmediatamente va a ser fuera del cuerpo. ¿Ha quedado claro? Sí, señor. Si queréis hacer el gilipollas y el puto macaco, os vais a plaza central y a partir de ahora, cada vez que la caguéis, os humillaré personalmente y os aseguro que os puedo humillar y mucho. Vosotros os creéis muy listos. Pensáis que podéis humillar a vuestros compañeros. Pero yo soy un hijo de la gran puta. así que no juguéis conmigo. Muy bien. Por otra parte, quiero que a partir de ahora seáis resolutivos. Quiero que tengáis iniciativa. Quiero que seáis capaces de pensar con la puta cabeza y que seáis militares de verdad. Un militar no cae en provocaciones. Un militar acata órdenes. Si digo A, es A. Si digo B, es B. Si digo que saltes a la puta pata cojas altas y si te digo que no mires a nadie, no miras a nadie. ha quedado claro. Señor, sí señor, sí señor. Muy bien. Te escucho, eh. Mirada a la izquierda. A la izquierda. Retiraos. Rompan filas. Señor, sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Bien, entonces, ¿a la recalcación? ¿Todo a cola en el hospital o qué? El hospital no está abajo. Joder, eso menos. Y el pelo. Pues van a tener